El pasado 26 de febrero, en Paso Canoas, el trabajo coordinado de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto con oficiales de la Policía de Control Fiscal y del Ministerio Público, facilitó el decomiso de un cargamento de casi 23.000 kilos de cebolla proveniente de Holanda, la cual al parecer pretendía eludir los controles aduaneros y no contaba con análisis de riesgos de plagas ni de agroquímicos. La acción oficial realizada al amparo de la Ley 9328, Ley para Mejorar la Lucha contra el Contrabando. Además, permitió el decomiso de la mercancía y del vehículo que se transportaba y dejó a las órdenes del Ministerio Público a un sujeto de apellido Rodríguez Pérez, quien conducía el camión. De acuerdo con Felipe Arguedas, viceministro de Agricultura y Ganadería, hace ya varios años inició la coordinación entre el MAC y la Policía Fiscal para procurar controlar el contrabando de mercancías de origen agrícola. Sin embargo, en el nuevo marco legal que brinda la Ley 9328 permite fortalecer esta articulación, involucrar al Ministerio Público y así poder ser más rigurosos en el proceso. Ahora quienes pretenden burlar la ley e ingresar de contrabando bienes agrícolas tendrán mayores consecuencias. El contrabando de mercancías de origen agrícola presenta serias implicaciones para la producción nacional, el fisco y la salud pública y el ambiente. Precisó que con estas acciones están evitando por una parte el daño a la hacienda pública por la evasión de impuestos, pero también defendiendo la salud pública y el ambiente, porque las mercancías no cuentan con análisis de riesgo por plagas o enfermedades o excesos de agroquímicos. Y por último, el viceministro dijo que a los productores nacionales quienes enfrentan competencia desleal por productos que ingresan al mercado interno a precios muchos más baratos por la evasión, además del riesgo de alguna plaga o enfermedad que afecte a los cultivos.